¡Hola a todos y bienvenidos a nuestro nuevo video! El día de hoy con un nuevo conteo paranormal del cual estoy muy emocionada porque creo que nunca hemos hablado realmente como de este tema en específico. Tal vez hemos hecho videos relacionados que incluyan ciertos clips o fotos o cosas sobre este tema, pero nunca hemos hablado como específicamente de esto. Así que estoy muy emocionada porque justamente como vieron por el título, les traigo un conteo de 6 fantasmas capturados en cámara. Y cabe recordar que como siempre les tengo otros 3 de ellos en mi página de Facebook que es esta y si no la encuentran en la descripción también para que vayan y vean el resto. Y bueno, va a ser un conteo muy interesante, así que sin más que decir, ¡comencemos! En septiembre 14 del año 2003, varios huéspedes de un hotel en Illinois en Estados Unidos comienzan a quejarse y que escuchan muchos ruidos, muchos gritos desesperantes desde la habitación 209. Escuchan como si prácticamente estuvieran matando a alguien, realmente están muy asustados, así que le piden al personal que vayan y revisen qué ocurre en esa habitación. Antes de ir, ya el personal de por sí está un poco sorprendido y asustado, pues viendo los registros se dan cuenta que no hay nadie registrado desde hace una semana en esa habitación, así que les parece un poco extraño. Deciden llamar a la policía, pero mientras tanto va uno de sus empleados a revisar qué está ocurriendo. Como pueden ver en este video, el hombre se queda un tiempo atrás, como no sabe si abrir la puerta, si no, también está muy asustado, pero en un momento de valor decide abrir la puerta y entrar. Al entrar, el hombre dijo que no vio absolutamente a nadie en la habitación, pero sí habían cosas muy extrañas. La alfombra había sido arrancada por completo del piso, la ducha estaba encendida y todos los muebles estaban al revés. Apenas él entra a la habitación, no sé si alcanzaron a ver, pero se ve como si una figura blanca como traslucida saliera de la habitación. Siguiente. Amy, John's got to enter the room real quick just to check, make sure, see what's going on. Wait more. Okay, Amy, John wants you to call the police right now if you don't mind. Número 2. Los fantasmas del Palacio Stanley El Palacio Stanley en Inglaterra se conoce por ser uno de los lugares más embrujados de este país, teniendo cientos y cientos de relatos acerca de actividad paranormal dentro de él. Un equipo de investigadores llamados Investigadores Paranormales de Sefton deciden ir al palacio a buscar evidencia de lo ocurrido. Ellos eligieron un área dentro de este edificio que fue construido en el siglo XVII, clasificada como el área grado 2, donde más se ve actividad paranormal en este lugar. Durante el momento que estaban allí no sintieron nada, esperaron que algo ocurriera, pero nada pasó. Sin embargo, ellos se sentían como cierto frío, algo de incomodidad, pero al final no vieron nada. Así que después se fueron de allí y decidieron revisar el material y esto fue lo que encontraron. Como pueden ver, tras de ellos, lo que parecen ser tres figuras de niños aparecen en las escaleras. Una de estas figuras parece tener cierta forma de rostro y las otras simplemente son como una especie de halos de luz. Sin embargo, se les ve aparecer y desaparecer constantemente. Número 3 El fantasma de las cintas En el año de 1988, un señor encuentra unas cintas en una venta de garaje, así que decide comprarlas. Él las manda a un lugar para que las transfieran de cinta a DVD y poderlas ver. Cuando lleva las cintas a que las transfieran, el señor que está haciendo la transferencia nota algo muy peculiar en las cintas. Él dijo que era la cosa más extraña que había visto en su vida y que estaba seguro que no era falso. Dijo que era evidencia oficial de que lo paranormal existe. Número 4 Los fantasmas de la granaja En el año de 1990, Steve Lee y su esposa se deciden mudar a una casa diferente en Colorado. La compraron para que fuera como una especie de finca al tiempo, como una casa de descanso también para ellos. Sin embargo, cuando se mudaron, cosas muy extrañas comenzaron a ocurrir, los electrodomésticos se encendían solos, las cosas se movían también solas e incluso sus hijos dijeron que comenzaron a ver sombras de personas en distintos lados de la casa. En ese momento, él decidió instalar cámaras alrededor de la casa para ver qué ocurría. Poco tiempo después, logró capturar muy claramente unos halos de luz que se mueven en unas partes de la casa. Él quedó asombrado y obviamente muchas personas han tratado de decir que es un material falso, pero no lo han logrado comprobar. Número 5 El fantasma del teatro de Brookside Estas imágenes fueron grabadas por una cámara de seguridad en el teatro de Brookside en Romford. Se dice que unas horas antes de que esto ocurriera, un médium y psíquico estuvo presentándose en este teatro. Como ven, una de las sillas se mueve por sí sola durante la noche. Se dieron cuenta de esto pues en la mañana habían encontrado esta silla movida y ellos habían dicho que habían organizado todo perfectamente para la función del día siguiente. Así que revisaron las cámaras y eso es lo que encontraron. Además, se ven como si algunos orbes de luz pasaran al frente de la cámara, por una silla y en otros lados. Igualmente, el psíquico que estuvo esa noche dijo que durante ese día había sentido como una presencia fuerte en ese lugar, pero no le había puesto mucha atención. Número 6 El fantasma del faro de San Agustín El faro de San Agustín es uno de los lugares y uno de los faros más embrujados en el mundo. Se dice que tiene mucha actividad paranormal pues muchas cosas trágicas han ocurrido en él. Muchas personas que suben allí dicen que escuchan gritos, que escuchan pasos, que escuchan gente subiendo y bajando las escaleras, entre muchos otros hechos paranormales. Por esta razón, un equipo de investigadores decide ir a ver qué es lo que está ocurriendo, así que instalan cámaras nocturnas para ver qué actividad pueden encontrar. Cuando el equipo llegó, les contaron varias historias que han ocurrido allí desde que un hombre se aburcó en la parte de arriba. A veces, la puerta de arriba se abre en la mañana sin razón alguna, además de que el sistema de alarma está activado, pero nunca suena. E incluso dicen que durante las tormentas se ve a una mujer y a una niña vestidas de blanco. Después de revisar todos los clips que realizaron, se dan cuenta que hay una muy particular. Se puede ver desde la parte de abajo como alguien parece asomarse en la barandilla de arriba del faro. Claramente no había nadie en esa parte, así que queda como la evidencia si de pronto la mujer de la que tanto hablan fue la que estuvo allí. Y bueno, estos son seis fantasmas capturados en cámara. Ya saben que pueden encontrar otros tres avistamientos extra en mi página de Facebook, que les dejo el link en la descripción. Díganme qué piensan, yo creo que muchos son reales. Hay un par que no sé realmente, pero creo que la mayoría sí lo son. Y ya saben que si les gustó el video no olviden ponerle me gusta, los deditos arriba. No olviden comentar y dejarme sugerencias de qué otros conteos les gustaría que hiciera. Estaba pensando hacer uno de audios paranormales que se han escuchado en radios. O también otro de avistamientos de hechos paranormales en cámaras de seguridad. Así que no sé qué piensen, díganmelo y lo hacemos. No olviden seguirme en todas mis redes sociales, ya saben que tengo como mil millones de redes. Además de subir contenido extra y hacer Facebook e Instagram Live. Y lo más importante, no olviden suscribirse a este maravilloso canal, me ayuda muchísimo a hacer más videos como este. Además de activar la campanita de notificaciones que les avisará cuando subo video. Y no olviden que tienen estos últimos días para seguir participando por el iPhone 7. Te les voy a dejar el link en la descripción. Y ya, muchas gracias por verme, no olviden seguir sus sueños y nos vemos en el próximo video. Bye!